Lo que quizás sea poco convincente, para mí, ya que has puesto la pega, es el momento exacto de la interpretación de Luis Carrasco, que se tapa la cara con las manos y dice, estoy desesperado. Esa secuencia a mí no me gusta nada. Nada, exacto. Eso digo nada. Yo creo que es por la interpretación, no es por malos de guión, está bien pensado. Quizás a lo mejor no es de guión, quizás que no resulta convincente en la puesta en esfera. La puesta en esfera. Es de los pocos momentos que enfatiza y teatraliza la acción, que no es cotidiana. Es la única vez que lo ha hecho. Sí, porque como dice Juan Miguel, si hiciera ese gesto tan absolutamente falso, para después engañar al detective, eso me funcionaría. Pero es que hace ese gesto para abrirle su corazón al detective, a ese imbécil del cual no podría fiarse nunca. No te extraña nada que después le traicione el detective a él. Eso lo sabe siempre todo mal. Hoy vamos a inaugurar una nueva manera en el coloquio a la vista de lo que gusta y lo que no gusta. Ahora vamos a contar lo que nos gusta, como venimos haciendo siempre, el momento, el plano, lo que nos gusta, y después el plano, el instante o la secuencia, que no nos gusta. Y lo vamos a hacer a partir de ahora siempre. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de la jungla de asfalto? No, a mí lo que más... A mí me gustan muchas cosas de la jungla de asfalto. Aquí se trata de elegir algo... Algo personal, que pueda ser mal. Y que a lo mejor hay alguien que nos está viendo ahora por televisión y dice, hombre, pues lo mismo de Juan Miguel Lamet. Es lo que me parece bien. Pues vamos a ver si coincido con alguien. A mí me ha gustado mucho el momento en el que está llamando la policía a la puerta, Marilyn está medio temblando, y me ha encantado la cara de Luis, la cara de Emery. Sabiendo ya todo lo que va a suceder, teniendo conciencia de la situación en la que está metido y lo que va a pasar. Eso que es simplemente un plano medio... Sí, además asoma por encima del hombro desnudo de Marilyn, y es una composición espléndida. Me ha parecido un prodigio de interpretación. ¿Y para ti? Pues ya que no me lo han quitado todavía. Venga, venga. A ver si... Yo tengo aquí dos. Oye, que yo voy de postre y eres capaz de quitarme la secuencia. Esa chica de la maleta, que la llamo, esa chica que sube por la escalera con la maleta y que luego se irá con otra maleta. Esa pobre doll que sube con esa sonrisa tonta pidiendo cariño absolutamente. Cierra la puerta. Claro, claro. Dispensa que te moleste, Dix, pero... Que él bebe, que no le ofrece beber a ella, como ya hemos dicho, que fuma, pero no tiene cerillas. Doll, si quieres fumar tienes que llevar cerillas. Que en el primer plano que tiene se pone a llorar y se le corre el rímel, pide perdón, hace a demanda de irse, se seca las lágrimas, se suena y las pestañas se le caen con el llanto, bebe un trago, vuelve a pedir perdón, dice, me puedo quedar un día o dos y se quita la otra pestaña. A tu salud. Dix, si lo que voy a pedirte no te sirve de molestia, ¿me dejarás estar aquí un par de días? Solo un día o dos. Está bien, puedes quedarte, pero nada de hacerte ilusiones, ¿eh? Yo creo que eso solo se puede hacer en el cine. O sea, eso, por mucho que se explique muy bien un personaje lo que le pasa literariamente, no se puede sentir de esa manera. Dice, me puedo quedar un par de días y luego dice, uno o dos, vuelve a rematar. Y entonces ya, cuando, ya se quita la otra pestaña esa, ya no se le cae, se la quita ella. Me parece espléndida esa secuencia. No sé si se la ha quitado a alguien. ¿Y a ti? No, no, no me la has quitado. No me la has quitado, sin que sirva de presión, no te la has quitado. No, yo ya he indicado anteriormente que para mí el momento más, hay dos momentos que me gustan muchísimo, si me permites, en la película. Uno ya está dicho, de alguna manera, que es el suicidio de Calhoun. Lo que sí me gustaría es cómo lo monta Houston maravillosamente. Vemos que escribe una carta a su mujer, que no llega a escribir, la rompe en pedazos, busca en un cajón, no vemos nada más, y luego el aleteo de los trozos de papel. Se ha roto su vida, de alguna forma se ha roto todas las circunstancias. Eso quizás solo se puede mostrar en el cine y es una forma de montaje emocional, no de montaje puramente mecánico en la película. A mí me gusta mucho. Hay un momento que para mí resume mucho el estilo de Houston, que es un autor que tiene muchas cosas que decir y que es muy personal y además que es, de alguna forma, un movimiento de cámara. El Travelli no es moral o no es moral, creo que decía Goddard en los viejos tiempos de la Nouvelle Vague, que es el momento en el que la policía llega a detener a Luis Chiavelli, que es el especialista en cajas fuertes que ha muerto como consecuencia de la fatalidad del disparo que, como dice Juan Miguel, desencadena toda la acción. Es el actor Johnny Caruso. Dan la patada a la puerta, por hablar de términos de la famosa ley corcuera, entran, vemos rápidamente que hay un velatorio ahí, un maravilloso movimiento de cámara que atraviesa muy rápidamente desde la puerta. Vemos a la viuda y solamente la tapa del ataúd. Con eso está absolutamente dicho todo. Y ese movimiento de cámara tan moral revela a un autor que tiene muchas cosas que decir y que sabe decirlo en imágenes. Pues yo, que a mí lo que siempre más me ha gustado, y voy a seguir manteniéndolo, por supuesto, que es el final, hay un plano que no hemos citado y que creo que es maravilloso de concepción cinematográfica, que es cuando toma el relevo y Adela en el coche, saca la cámara detrás, vemos como ella cambia de asiento, se pone donde el conductor, cruza el tren en aquel cruce. Bueno, ese es un plano soberbio, pero yo creo que cuando sube la música de Miklo Rolsa están atravesando aquellos campos y ya llega él, va corriendo y ella va detrás y cae y se acercan los caballos, luego se la ve a ella, ese es un momento absolutamente mágico. ¡Espera, Mik! ¡Dik! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dik! Unido a que esta película para mí siempre me trae también un recuerdo de infancia maravilloso porque el doblaje que hemos visto es el mismo con el que se dobló, está Obi, Smartori, está todo el doblaje de la Metro-Golding-Mayer de Barcelona y eran fantásticos cuando creo que nos hemos precipitado un poquito, que dice Emmerich. Bueno, ¿y qué sería el plano que menos te gusta? Vamos a empezar hoy. Bueno, yo ya lo he dicho claramente desde mi punto de vista, la secuencia entre el detective y Luis Calder. Esa es una secuencia que a mí no me gusta en absoluto, así que como no sé si decirle el odio, pero si se despega enormemente del resto de la película, pues yo tengo que destacarlo y no sé qué dirán, qué dirías el resto de los tertulianos. La secuencia en la que le indica de alguna forma al detective que necesita dinero, que no han encontrado el dinero, y la que tú has dicho anteriormente que se derrumba y se pone las manos, a mí esa secuencia, en general las relaciones de Cargill con el detective y coincido con Juan, no me gusta porque se despegan de la película tanto en el estilo como con respecto a la trama. Del resto, la verdad es que descubrir algo que no te guste de esta película lo veo complicado. Pues a mí no me lo has descubierto en mi plano. ¿Cuál sería el tuyo? A mí uno es, es que lo hemos dicho ya, o sea, a mí las dos cosas que no me gustan de la película son esa secuencia, que ya hemos dicho además incluso por qué, entre todos, y la de la radio y John McIntyre con los periodistas y los policías. Además no nos gusta además porque nos parece antipática ese canto. Está metida a calzadores, tiene toda la pinta que le han obligado a meter esa secuencia. ¿Y para ti, Juan Miguel? No, 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 si no es necesario, si yo ya me he precipitado porque no conocía esta novedad. No, ha salido aquí por eso, mira. Ha salido sobre la marcha. Ha salido sobre la marcha. Pues he dicho las dos escenas que no me gustaban, que era una cuando se mesa la calva, el Emmerich, y desde luego la odiosa escena del autobombo de la policía, que me parece fuera de lugar. Fuera de lugar. Y cuidado que nos gusta John McIntyre a todos como actor, pero aquí ni nos gusta. Aquí no, ni siquiera el pelo que lleva. Bueno, pues ya os vais a sorprender. Hay en la secuencia, en la joya, en la gema de esta película que se la atraco, hay un momento que a mí no me gusta. Pero tú lo traías preparado. Y no me ha gustado nunca. No, no, estoy viendo esto. ¿Sabes qué? Y creo que es error del que tú has citado, de Cedric Gibbons. Todo tiene un decorado perfectamente construido, la joyería, la entrada, cuando se abren por la tapa. Menos cuando rompen esa pared. Esa pared está trucada y se nota que no ha sido la primera toma. Los martillazos que están dando no son martillazos de verdad. Y eso se nota que es la segunda o la tercera toma, porque no la han vuelto a reconstruir, los del equipo de decoración. Se nota en cuanto entra el... Y entonces la han reconstruido, la han vuelto a pegar y han dicho, ya se puede rodar. Y ahí se la han pasado a Houston. Y cuando da el primer martillazo, el segundo dice, bueno, no puede ser. Se mueve. Yo lo que ocurre es que los defectos artesanales los perdono más. Sí, bueno, pero es un defecto. Está como recién hecho otra vez. Bueno, no hemos hablado de Sterling Hayden, ¿no? Bueno, hemos hablado de James V. Temore, de Sterling Hayden, de Mark Lorenz. De Mark Lorenz. De Mark Lorenz. Pues eso, hemos hablado de Jim Hagen, de Marilyn Monroe, de Garland, pero el reparto... ¿Cómo se llama el actor que hace Gus el jorobado? James V. Temore. Este año lo han podido ver todos ustedes en una película que aquí se llama Cadena Perpetua, que hace de un preso, en la película que se llamaba... El hombre de Alcatraz, de alguna forma. ...de Songheim Redemption, en inglés, y se llama Brooks en la película. Sí, que es casi el hombre de Alcatraz. Maravilloso, el hombre de Alcatraz. Ese hombre, ese personaje tan seco, y que sin embargo tiene tal amistad y tal fidelidad por Dix. Estaba especializado... Y le da de comer al gato en el mostrador y echa agarrándole del cuello a un tío porque ha dicho que mata gato. Y tiene una durísima secuencia con la mujer de Luis Chávez. Cuando le llama jorobado. Cuando le llama jorobado, no se ha tenido la mala suerte otro gafe, por decirlo. Y ella le pide perdón. No sé si la joroba en Andalucía y esas cosas. No te creas, no te creas. No te creas en saber que este personaje es jorobado. No se habéis dado cuenta. Lleva el chaleco roto. En la presentación se le ve que el chaleco lo lleva roto. Lo que pasa es que estuvo especializado, si recordáis, James Vittemore, hacía muchas películas. El sargento. El sargento, bueno, en las películas aquellas, tipo Gima y tal, el tipo duro y baqueteado por la vida. Ese que nunca enseñaba la foto cuando caía en la playa o el que recogía las chapas. Cuando empezó la publicidad empezó a decir que iba a ser el nuevo Spencer Tracy y luego... No, ese era Aldo Ray. Era Aldo Ray. Aldo Ray. Este es James Vittemore.